Alexis Escobar lanzó el día de hoy a nivel nacional su nuevo tema No me da la talla. Ya lo podemos encontrar en las redes sociales y recuerden que pueden solicitarlo en las principales emisoras. ¡Hey! ¿Qué tal mis amigos? Un saludo muy especial. Yo soy Alexis Escobar y quiero mandar un fuerte abrazo a todos los televidentes de Teleaguas. Estamos de lanzamiento con mi nueva canción No me da la talla. Un éxito más para programar en todas las emisoras y todos los canales. No me da la talla de Alexis Escobar cantando musiquita popular para el pueblo. Un abrazo y Dios los bendiga. Seguro de mis locuras aún te acuerdas.